A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llaman, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila Ella sabe quien soy, si me llaman, ponte ready Si te tocan los tuyo pa' hoy Y buscame pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien Pa' que la pases bien You know the boys looking good for the ladies When I pass by in my new Mercedes ativo Dos particular para el tiempo Primera clase son mis pasaje Vete conmigo pa' que viera lo que traje Sensual y a la vez salvaje Vuelve mami, recorre tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Siempre me voy a quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y búscame pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y búscame pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Si me llamas Ponte ready Ponte ready Ponte ready El fenómeno musical El fenómeno musical Simplemente te dedique esta canción Para que tú Para que la, pa' que la pases bien Directamente desde mi factoría del flow Flow factory La compañía Aja Aja Oh no Tiny Aja Otra amenaza en la música Ingeniero Mali Siempre con la calidad Hi Georgie Brr R2 Aja B Aja 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 Gracias por ver el video.